Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto, y estamos con Eduardo Vega. Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. Ha sido un día un poco medio heavy, pero el día de hoy, tú lo habrás comprobado, Barcelona está tan bonita hoy que todo se hace mejor así. Sí, seguro, y estamos muy emocionados de tenerte por acá, porque ya habías estado en contacto con el equipo de Espacio Cripto, ya habíamos platicado cuando estabas en otro lado, y ahora tenerte hablando del ecosistema de INS es muy emocionante para nosotros. Y Abraham y yo somos fiel usuarios de INS y todo el tiempo estamos diciendo que es la manera más fácil de enviar y recibir dinero, entonces estamos contentos por tenerte aquí. Ese es un punto de vista interesante, ¿por qué crees que es la mejor manera de recibir y enviar dinero? Solo para entender el otro lado de la moneda, ¿cómo lo ves tú? Abraham me puede mandar un tip a lalocripto.bth de la manera más rápida. Ok, ¿y crees que todo el mundo lo percibe igual? No, y eso es una gran tarea. Es una gran tarea, definitivamente. ¿Qué onda? Sí, pues, o sea, para mí creo que INS es la forma de abstraer una complejidad y hacerlo mucho más user-friendly. Y de ahí se puede haber muchísimas, muchísimas vertientes desde recibir enviar dinero hasta una parte de tu identidad, como digitalizar una parte de tu identidad, creo que es súper, súper crítico. Y hemos visto mucho esto de ser parte de, o sea, como obtener identidad por medio de INS con todos estos, los club de los diez miles, los club de los miles, los club de las letras. Entonces, creo que construir una identidad en el blockchain es fundamental para el futuro y INS genera eso. Exacto, entonces, como tú te puedes identificar con, no sé, lalocripto.id o espaciocripto.id, ¿sabes? Y Eduardo, me encantaría que nos empezaras contando cómo entraste a la Web3, ¿cuál es tu historia? Es una historia un poco graciosa. Yo trabajaba en producción aquí en Barcelona y un día fui a rodar a un espacio, ¿no? Y entonces, la persona que es dueña del espacio me dejó las llaves del espacio en un sitio y me dijo, ve el domingo cuando tú quieras. Y yo, ok. Entonces, nada, yo fui el domingo. Y para ponerles el contexto, yo iba a rodar esta producción en un hangar, una nave de 300 metros cuadrados. O sea, no es un espacio pequeño, ¿vale? Entonces, nada, yo entro con la llave y veo absolutamente a nadie en el espacio y hay un montón de computadoras por todos lados. Hay computadoras por todos lados, equipo, una cocina, un baño. O sea, todo, pero como muy abierto y sin ningún tipo de control. Y yo me quedé como, qué extraño este sitio. Y yo, nada, yo fui a lo que iba a hacer, me fui y el día de la producción regreso y le pregunto a la persona que estaba ahí, tipo, oye, ¿me puedes explicar qué haces aquí? O sea, ¿qué es este espacio? Porque yo no entiendo nada. Este espacio se llama Akasha, Akasha Barcelona. Y Akasha es parte de lo que era Akasha Foundation. Ese es para otro podcast aparte. Y Lorenzo Patuzzo, que lleva el espacio de Akasha Barcelona, básicamente lo que quería hacer era abrir un espacio físico que pasase los valores de Ethereum a la vida real, a la gente normal de calle. Entonces, él escogió este hangar de 300 metros cuadrados, lo remodeló y lo puso en un barrio, que en este caso es el Clot, un barrio a 70% de gente mayor. Entonces, fue este proceso muy lento de crear un proyecto que trajese estos valores de descentralización, horizontalidad, seguridad, todo esto, a un espacio tan catalán como es el Clot. Entonces, yo llegué ahí, él me empezó a explicar lo que hacía, y yo le dije, necesitas una mano, porque tú no sabes explicar qué haces aquí. Y le empecé a echar una mano, y a los dos meses me acuerdo que me dice, te puedo contratar, pero no te puedo hacer un contrato legal, porque yo no tengo contrato legal, te puedo pagar en Ethereum. Y yo tenía una noción de que era Ethereum y Bitcoin, pero ya estaba, ¿sabes? Nunca había tenido acceso a las monedas. Y estamos hablando de 2019, 2018-2019. Ethereum estaba en 200, 250 más o menos en ese momento. Y él me dice, te puedo pagar en Ethereum. Y yo le digo, vale, pero si tú me explicas cómo sacarlo, cómo usarlo, pues págame en Ethereum. Y él me empezó a pagar en Ethereum. Y a partir de ahí, fun fact, Lorenzo es el diseñador del logo de Ethereum original. Entonces, es una persona que es muy crack, muy buena en lo que hace, y fue como en su momento el mejor mentor que pude tener, porque tenía, él realmente vive Ethereum. O sea, él fue parte del equipo que lo construyó, él estuvo ahí. Entonces, es una persona que vive estos valores como muy en la sangre. Y gracias a él, como que entré al mundo de Web3. Más que nada porque él trasladaba estos valores de Ethereum a todo, a su vida real, que me parece lo más complicado a veces, ¿sabes? Porque podemos hablar de horizontalidad, podemos hablar de todo lo que tú quieras, pero después salimos a la calle y de repente somos otra persona, ¿sabes? O nos es más complicado llevar esos valores adelante. Así que nada, esto fue un poco como mi intro. ¿El tuyo? No sé cómo entraste, Abraham, por ejemplo, a Web3. Yo entré a Web3 porque en 2016 tenía un amigo que no dejaba de hablar de cripto y de Ethereum y era un amigo del trabajo y todo el mundo en el trabajo lo tiraba de loco. Y yo no decía como, wow, sí, obviamente, tiene mucho sentido, pero simplemente se me hacía interesante que alguien hablara sobre algo como tan ajeno a mí con tanta pasión y le empecé a preguntar como todo desde por qué Ethereum se llama Ethereum, por qué es un contrato inteligente. Y creo que fueron, yo diría, dos años y medio de entender, así como con mucho, haciendo preguntas y como que al año tres yo ya me sentía con suficiente conocimiento para investigar yo por mi propia cuenta. Entonces así entré. A mí me pasa que aún han pasado, creo que se han pasado cuatro o cinco años y yo todavía no me siento con suficiente conocimiento para hacer muchas cosas. O sea, es como que cada vez que entro sí les pasa esto, pero cada vez que entro a un Web3 app que no conozco es como, no sé si quiero realmente sign in esta transacción porque no sé si tengo la información de esa, ¿sabes? Pero bueno, cosas que pasan. Sí, creo que pasa mucho en Web3 que este abordaje de sé lo suficiente para saber que aún me falta mucho de aprender. Entonces, o sea, ya sí me siento todos los días, ¿sabes? O sea, hace dos años, como hablar de NFT era como, pues no sabía nada. Y hoy, pues cada vez aprendes más. Y se vienen los smart contract wallets, y se viene account abstraction, y se vienen tantas cosas que seguimos creciendo. Sí, sí que es lo interesante y lo complicado también. Porque entre más complejo se pone, más difícil de trasladar esto a un público sin conocimiento técnico. Yo conocí a Lalo en TDC, que es Token Engineering Commons, y a mí me tomó básicamente un año tratando de entender ingeniería del token, porque era como, no sé de qué me estás hablando. O sea, entiendo el concepto del token, pero todo el sistema que has construido, no lo entiendo. Y eso fue muy complejo, y aún, yo siempre lo digo, o sea, yo seré feliz en el día en que yo pueda explicar de manera sencilla, e incluso con algún aspecto físico o tangible, a mi madre, que es lo que yo hago. Porque es, o a mi abuela, ¿sabes? Porque cuesta mucho abstraer ese conocimiento de una manera que sea digerible para la gente. A pesar de que tenemos conceptos relativamente parecidos en la vida real, tipo el trueque, o la idea del token en la tienda de la esquina, o sea, ese token de confianza. O sea, hay ejemplos muy tangibles. El tema es que la gente los ha abstraído de una manera tan cotidiana que ya no ven eso en cripto. Entonces, cripto se volvió otra conversación. Sí, sí, sí. Justamente creo que el INS nos ayuda muchísimo a eso. Y hablemos sobre INS, porque para mí es un correo electrónico web3. Cualquier cosa que me quieran mandar web3, es mándamelo a lalocripto.eth. Así como les digo, mándamelo a lalo, arrobaespaciocripto. Y empecemos a hablar de eso. ¿Qué es INS? ¿Qué es el concepto? ¿Pero qué hay detrás de INS? Porque creo que ellos, ustedes lo han hecho muy bien en el concepto de decir, así se usa INS, pero hay muchas cosas detrás que no vemos que son súper importantes. Así que, Edu, cuéntanos qué es INS y cómo es que funciona. INS básicamente es la evolución del DNS. DNS es el Domain Name System que existía en Web2, que básicamente es .com, ¿no? Es lo mismo, pero la diferencia, que a mí me encanta desmarcarlo como, si tenemos Web1, Web2 y Web3, yo imagino Web1 como ICQ, ¿sabes? O el email muy básico, yo imagino Web2 como los dominios y Facebook, y yo imagino Web3 como INS, ¿no? Esta idea de que básicamente INS te permite hacer lo que Web1 y Web2 hacían por separado. De nuevo, INS es un sistema de dominios que básicamente te permite abstraer el número de tu cuenta, que es un número hexadecimal muy largo, en un nombre o en una cantidad de letras que tú decides, ¿no? Y lo eliges. Siempre con el sufijo de .eth. A partir de aquí, lo que es interesante explicar y contextualizar un poco es INS como organización. INS como organización son tres partes. Tenemos la fundación, tenemos lo que es la DAO, y tenemos lo que es el core team, o lo que originalmente se llamaba True Names Limited, que se llama TNL, ahora se llama INS Labs. INS Labs son los encargados de desarrollar el protocolo, ¿vale? Entonces, la DAO se encarga de proveer un economic layer. No sé cómo pasarlo al castellano, pero básicamente es la idea de que nosotros somos lo que ejecutamos gobernanza, usualmente sobre el dinero que se genera a través de esta compra, venta y administración de dominios en INS. Entonces, van a ver, y esto yo lo advierto siempre al inicio, van a ver ciertos probablemente errores técnicos en mi descripción acerca de cosas, porque yo trabajo en la DAO, ¿vale? Entonces, digamos que son tres entidades que trabajan en armonía, pero son tres entidades que tienen labores muy específicas y definidas cada una. En el caso de los temas mucho más técnicos, la INS Labs son las personas adecuadas usualmente para filling the gaps, ¿no? Sobre estas descripciones como más técnicas. Pero a nivel general, como dijo Abraham, ETH lo que sirve no solamente es para recibir tips, para recibir dinero, puede ser tu personalidad, puede ser tu online persona, puede ser tu identidad, ¿no? Porque concebimos esta idea de si tú en la vida real tienes un correo electrónico, tienes un DNI o una cédula de una cantidad de dígitos, esa cantidad de dígitos representa tu nombre, es tu identidad físico en la vida real, ¿no? Y eso es con lo que tú vas al banco. Con eso tú abres una cuenta bancaria, con eso tú compras tiquetes de aviones, etcétera, etcétera. Y en eso es lo mismo, pero en vez de tenerlo en físico, lo tienes en un nombre que tú eliges. No te lo da el Estado, no lo eliges nadie por ti, lo eliges tú mismo. Y eso te da un control sobre ese dominio. Dime. Siento justamente que es también como el username de Twitter, ¿no? Pero INS es tuyo. El username de Twitter es de Twitter. Justamente el INS es algo que tienes. Y también una analogía que me gusta muchísimo, que la gente entiende muy bien, es como el Game Tag. El Game Tag, cuando yo juego Fortnite, y me veo con alguien con el que juego Fortnite, me dice, ah, tú eres Lalo Cripto del Fortnite. No me dice, ah, tú eres Eduardo, bla, 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 y este es tu CURP, ¿no? Tu número único. Así que es como tu identidad en sí. Y también es como un acceso a tu PULT, y es un acceso a muchas cosas dentro de Web3 que la gente no ve, pero es súper importante. Sí, yo por eso el ejemplo del DNI o la cédula me sirve como para esto, porque es como, es lo mismo, tú con la cédula puedes entrar a una discoteca, puedes entrar a una serie de cosas que te dan acceso porque tienes un documento o una identidad que todo mundo ha tenido un consenso en que es válido. Entonces, es parecido para INS. Hay muchas organizaciones que han hecho un consenso de que INS es relevante. Por ejemplo, Metamask acaba de habilitar el sign-in with Ethereum, el CW, que es la capacidad de firmar con tu INS y que tu INS sea tu identificador para transacciones. Entonces, en vez de usar tu email, en vez de usar tu Facebook o lo que sea, ahora te puedes sign-in con INS. Entonces, INS está tratando de convertir, es y se está convirtiendo en ese estándar de identidad que permite a la gente identificarse. Obviamente, hay ciertas aclaraciones a hacer. El dominio tiene un costo, dependiendo de la cantidad de letras que tú compres, tiene un costo. Ese costo, el mínimo por lo que puedes comprar es un año. A partir de un año tienes que renovarlo. Y así. Se maneja, esa parte del sistema se maneja muy parecido al dominio tradicional, al .com tradicional de toda la vida, que tú comprabas y te duraba una cantidad de años X. Entonces, más o menos ese es como el landscape acerca de INS ahora mismo. Quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos. Y INS, como dices, es el Ethereum Name Service. DNS quiere decir Domain Name Service. ¿Por qué existe este símil, esta comparación? Porque el Domain Name Service del Internet, hoy todo el mundo estamos muy acostumbrados y acostumbrados a meternos a espaciocripto.io, a ins.la extensión que sea, a facebook.com. Y eso es una abstracción para que el humano entienda un lenguaje que las máquinas hablan. ¿Cuál es el lenguaje que las máquinas hablan? Una dirección IP. Entonces, probablemente facebook.com es 11.25.12.17, punto lo que sea. Obviamente eso no es navegable para un humano. Nunca nos vamos a acordar de eso. Entonces, del otro lado existe el Ethereum Name Service, que el Ethereum Name Service es, yo tengo mi dirección 0xA112x, bueno, no x, porque es hasta la D, pero 0xA112, lo que sea, es imposible. O sea, ¿para qué me la acuerdo? Mejor abstraigo esa dirección, esa llave pública en un INS que se va a traducir a lalocripto.is, a espaciocripto.is. Entonces, cuando alguien te dice, oye, pásame tu wallet, no le mandas el 0x, no sé qué, le mandas lalocripto.is y mándame lo que me tengas que mandar. Y eso es como, como yo lo veo como haciendo la comparación con tu DNI, con tu carnet de identidad. El carnet de identidad es el frontend para tu identidad. Eso no es tu identidad, solo te dice como que hay algo que verifica esta identidad. El INS también es un frontend inicial. O sea, te metes a lalocripto.is y ves su Pudgy Penguin, ves sus NFTs, ves que ha estado de DGN en Bellodrome, como en Optimism, o sea, como que te da muchísima información de esa persona, ¿no? Y además, lo que tú decías, lo que nos decías, Eduardo, de hay tres entidades. El INS Labs, que es la entidad que se encarga del desarrollo técnico. El INS DAO. ¿Y cuál era la tercera? La fundación. La fundación. Ok, perfecto. La fundación. Entonces, esto es como una triada clásica en los protocolos de cripto, ¿sabes? O sea, está justo el Arbitrum DAO, el Arbitrum Foundation y Offchain Labs. Lo mismo pasa en Optimism, en Uniswap, todos lados, ¿no? Y ahora me encantaría que empezáramos a hablar de cómo INS es una pieza de infraestructura crítica para el crecimiento de la Web3. Y podemos hacer una comparación entre INS y este tipo de protocolos con un bien público. ¿A qué me refiero? Cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, me encantaría que nos contaras cómo es INS un bien público y por qué es un bien público. Primero, habría que entender qué es un bien público, ¿no? Hay miles de definiciones para lo que es un bien público. Yo trato de entender el bien público como el parque de la esquina, ¿no? O sea, imagínate que ese parque de repente, tú vas todos los días a ese parque, tú corres en ese parque, tú llevas a tus hijos a ese parque y nadie nunca se ha puesto a pensar en quién es el dueño de ese parque. ¿Por qué? Porque tú desde que creces lo asumes como algo público y lo asumes como algo que beneficia a la gente que lo usa. Y nadie nunca se le va a ocurrir ponerle un feed de entrada a ese parque. Entonces, los bienes públicos se refieren a esto, a un recurso que puede ser un recurso físico, como puede ser un recurso digital, el cual beneficia a una comunidad o beneficia a un grupo de personas. Y este recurso, básicamente, no se limita el acceso a ese recurso, ni es para recibir fondos, ni es para ganar dinero a través de ese recurso. A partir de esta definición muy básica, hay miles de excepcionalidades, hay miles de opciones, hay una evolución que puede ser los commons. Entonces, básicamente, un bien público es algo al cual cualquier persona se le permite el acceso, nadie está vetado de usarlo. Y dos, que no es algo en lo cual se busque lucrar para que ese bien público exista. Por eso es que el concepto evoluciona cuando llegamos al nivel digital, porque el nivel digital requiere otro tipo de infraestructura que no requiere el bien público físico. El bien público físico, el Estado se encarga de cortar la hierba, el Estado se encarga de ir a pintar otra vez las bancas. En cambio, en un bien público digital, hay que pagar servidores, hay que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que entiendan por qué INS es un bien público, básicamente nosotros hacemos como una especie de full circle. Cada vez, digamos que los fees, o lo que tú pagas por registrar un dominio, pasan inmediatamente al treasury, al tesoro de la DAO, y la DAO, entonces, revierte esos fondos al ecosistema. Entonces, se genera este full circle. Una parte de los fondos van, evidentemente, al ecosistema, otra parte de los fondos van a la continuación de los desarrollos del protocolo. Entonces, una parte de esos fondos sirve para pagar los salarios de INS Labs también. Pero, por ejemplo, nosotros... Lalo, yo creo que tú fuiste a Itzember. ¿Tú fuiste a Itzember? Sí, sí. Ahí se hizo Shelling Point, ¿no? Shelling Point es un evento de Gitcoin enfocado en bienes públicos. Y la DAO sponsoreó parte de ese evento. Como también hemos sponsoreado Itz Guatemala. Como también, ¿sabes? Hay una serie de cosas que la idea es que estos... Creo que son alrededor de entre un millón a dos millones al mes que entran por registros de INS vayan de vuelta al ecosistema y, de alguna manera, genera ese full circle y beneficia al ecosistema entero. Entonces, hay muchos proyectos que llegan a nosotros que muchas veces no necesariamente están vinculados a INS como Itz Guatemala, pero están vinculados al ecosistema. Entonces, INS se encarga de buscar una manera de proveer fondos cuando se puede a estos proyectos. ¿Se entiende el concepto de bien público? Claro, porque es además un círculo benéfico dentro del ecosistema. La gente registra un INS, ese dinero paga ciertos gastos que es para tener INS trabajando y después se vuelve a inyectar en el ecosistema para crecerlo y es un círculo. Y ese círculo siempre es virtuoso y beneficia al ecosistema en general y es muy emocionante ver este tipo de iniciativas. INS no es una empresa privada que solo genera rendimientos y alguien se hace muy rico vendiendo INS. Más bien esto va más allá y la DAO participa dentro del ecosistema. Y eso es bien interesante porque me encantaría saber más, Eduardo, cuál es tu rol dentro de la DAO y también cómo es que la DAO participa dentro del ecosistema. Ya nos platicaste un poquito que sponsorían eventos, pero justamente cuál es el rol. Claro, o sea, nosotros empecemos por el inicio, como diría mi madre. Básicamente, yo entré a la DAO como entró, creo yo, casi el 80% de la gente que está actualmente trabajando en la DAO a través del drop. El drop que pasó en noviembre del 2021, si no me equivoco, que fue como uno de los airdrops más inesperados, o sea, por lo menos para mí más inesperados y en mitad del bull market también. Entonces era como, yo me acuerdo que, y te soy muy honesto, yo cuando compré mi INS, que es vgip.eth, simplemente se me ocurrió buscar un nombre que fuese como mis apellidos y relativamente corto, y lo registré porque yo veía que toda la gente en la que yo trabajaba en TTC tenían su .eth en su Twitter. Y yo decía, ah, bueno, esto es como el código social a seguir, entonces yo sigo ese código social y ya está. Entonces yo compré mi dominio y lo compré como seis, ocho meses antes de que se lanzase el airdrop. Entonces me tocó ser parte del airdrop. Y de repente veo que hay un airdrop y nada, entro al Discord del INS por primera vez y es todo caos. Es todo caos, es todo el mundo preguntando por airdrop, todo el mundo preguntándose qué. Y yo dije como, wow, yo en TTC hacía onboarding, entonces dije, quizás esta gente necesite una mano con onboarding, pero es una organización tan enorme que voy yo a hacer aquí. Pero bueno, nada. Entonces cuando empezó el primer season de la DAO en 2022, en enero de 2022, cuando empezó el primer season de la DAO, yo participé en las primeras llamadas de un subgrupo. En la DAO había cuatro subgrupos, ahora son tres. Pero esos cuatro subgrupos originales eran metagobernanza, comunidad, ecosistema y me queda uno, bienes públicos. Entonces yo participé en la comunidad y empecé a hacer onboarding a la gente, a la DAO, porque me di cuenta que no había eso. Entonces se me asignó un budget pequeño al mes y yo básicamente todos los viernes tenía llamadas junto con uno de los stewards y recibía gente y les guía un poco acerca de la DAO. Y la verdad es que si te soy honesto, cuando empezamos en eso, diciembre de 2021, perdón, enero de 2022, era todo un poco caos, porque no sabíamos muy bien, creo que nadie, ninguno de nosotros había nacido con una DAO así. O sea, nunca habíamos estado en una DAO desde ese punto de partida. No había tampoco entendimiento acerca de los límites, qué podíamos o no podíamos hacer, no había guía, no había nadie de Uniswap, porque Uniswap, sabes, no hizo este mismo proceso, Uniswap fue un proceso distinto. Entonces no teníamos como un blueprint o una idea de cómo se suponía que se tenía que hacer. Entonces fue todo como muy improvisado y fue muy, digamos, a la misma vez utópico y bonito, porque, que es lo que en ese momento era positivo, no teníamos la limitación típica de las DAOs que se lanzan, que es que no tienen dinero, ¿sabes? Que dicen, ah, es que no podemos hacer esto porque no hay dinero aquí. Entonces, cada persona tiene que hacerlo gratis porque si, no, ¿sabes? Entonces esa parte no, entonces la gente estaba motivada porque sabía que más allá del incentivo económico eras parte de algo que por primera vez que se, que era la primera vez que se hacía. Entonces yo estuve en la DAO por un año haciendo simplemente como contributor. Yo entraba todos los lunes y después que pasaba otros días las llamadas, era una vez a la semana, yo entraba todas las semanas, gastaba una o dos horas de mi semana yendo a las llamadas y fui aprendiendo, fui conociendo más gente y el punto de inflexión fue después de hacer seis meses onboarding y hace ocho meses onboarding llegar a DEFCON. En DEFCON lo que sucede es que creo que nadie se esperaba lo enorme que iba a ser DEFCON, al menos yo no me lo esperaba en esa cantidad de gente y DEFCON se combinó con ETH LATAM y ENS tenía un booth en ETH LATAM y EN DEFCON y EN DEFCON nosotros estábamos dando estas cards, estas NFC cards que estaban vinculadas a tu INS, entonces imprimíamos estas tarjetas que tenían tu avatar y tu nombre. Fue el mejor merge de todo DEFCON. Para poner en contexto, DEFCON es un evento y es el evento más grande del ecosistema de Ethereum. Fue en octubre en Bogotá el año pasado y tú ibas al booth de ENS, había muchísima gente ahí formada, pero era porque te dan una tarjeta, como una tarjeta de crédito, digamos, una tarjeta tal cual, en la cual tú acercabas la tarjeta al celular y podías mintear el POAP del owner del INS y todo esto era regalado por el equipo de INS y era bien interesante y muy cool y justamente se empezó a hablar muchísimo de INS como está innovando en ese aspecto de tener una identidad detrás del INS. Perdón por interrumpirte ahí Eduardo pero quería dar contexto justamente de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces sí, las filas, hubo gente que hizo fila de tres horas para recibir ese swag. Nosotros teníamos una cantidad muy limitada, eran solo de mil, creo que eran mil doscientos, mil cuatrocientos y ¿qué pasa? Yo me ofrecí el voluntariado al booth para un día pero ¿qué pasó? Había mucha gente castellano parlante que no hablaba inglés y nadie en el equipo de INS hablaba castellano. Entonces me tocó estar ahí todos los días los cuatro, o sea, porque Islatan y los tres días de Defcon están ahí dando las tarjetas por horas contestando las mismas preguntas y realmente me acuerdo que uno de los PO-Ups de los cuales estoy más orgulloso es un PO-Ups que hizo Luke, que hizo Dominic, que es el lead designer de INS. Él hizo un PO-Ups especialmente para la gente que imprimía las tarjetas, somos como cinco o seis personas que tenemos un PO-Ups que dice Está todo diseñado y todo bonito y me encanta y ahí me di cuenta que realmente me gustaba como ese sense of belonging a esta comunidad. También hay unas partes y no te lo voy a negar, hay una parte de Ego porque es una comunidad relativamente bastante conocida, es una comunidad que casi todo el mundo en cripto conoce, entonces también hay este sense of reputation que también te hace sentir bien de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, ese fue mi punto de inflexión y cuando eso pasó, más allá del punto de inflexión de la tarjeta y todo aquello, pasó una cosa que es que Emilio que había, para contexto de la gente, las tarjetas eran parte de un juego, se había gamificado, entonces tú podías escanear las tarjetas de otra gente y entre más scans estuvieses, te ibas a un leaderboard, a una especie de competencia sin ningún tipo de premio, una competencia sana de quien escaneaba más tarjetas de otras personas y hubo un niño de 12 años que llegó acompañando a sus padres sin saber nada de cripto y él quedó de tercero en esa lista de scanners de otras tarjetas y ese niño ya entendió lo que es INS y entendió, ¿sabes? y él estuvo, me acuerdo, esos tres días de Defcon yendo detrás de la gente a que le escaneasen su cosa, su tarjeta y ahí me di cuenta de lo poco que había de acceso a gente que no fuese angloparlante primero, después el poco acceso que hay a herramientas que no sean técnicas porque la tarjeta no es técnica, tú solamente lo escaneas, cualquier celular moderno hoy en día lo escanea, no hay ningún problema y ahí me di cuenta de la relevancia de los public goods porque los bienes públicos son algo relativamente universal entonces a partir de ahí llega diciembre y yo me postulo para stewardship de public goods para contexto un stewardship no sé cuál es la traducción al castellano pero un stewardship en las DAO significa que es como esta persona guía o esta como un poco lo que se le llama el manager role y en la DAO de INS hay tres stewards por cada grupo de trabajo son tres grupos de trabajo somos nueve stewards en total y estos stewards son elegidos por la comunidad por un periodo de seis meses entonces esos stewards deciden el budget de su grupo de trabajo y durante esos seis meses se comprometen a ejecutar ese budget que han pedido entonces yo me nominé para para public goods yo gané la elección junto con Colton y AFSA AFSA es uno de los cofundadores de INS y Colton es el secretario de la DAO y nosotros entonces somos los stewards por estos seis meses entonces que son de enero a junio de cada año a partir de julio se elige el siguiente el siguiente team de stewards pero por ahora estos son los que somos entonces más o menos han sido como mi journey más que nada por la necesidad de que los public goods y los bienes públicos tuviesen una relevancia mayor que la que tienen hoy en día y sobre todo que INS se posicione como un bien público no solamente como un nombre que tú compras y vendes que esa es un poco la narrativa mainstream ahora mismo o sea es un nombre cool que yo compro y vendo pero tiene tantas otras funcionalidades que es ahí donde como que mi misión por estos seis meses fue comprometerme a que la gente por eso estoy en este podcast que la gente entienda que INS es un poco más que simplemente un nombre que compras y vendes me gusta un montón esa historia porque siento que es la misma que siempre somos super vocales primero aportas y después eres recompensado aportaste un montón en el ecosistema de INS y después la misma comunidad te nombró Stuart y la misma comunidad te dijo siga aportando que es muy importante para nosotros y ese tema de INS para mí mi INS es mi identidad no vendería Lalo Crypto por muchos Ethers yo creo que todos tienen un precio si me das 500 Ethers tal vez varía ¿no? pero pero es una parte de mi identidad Web3 muy importante y yo creo que eso también es algo que fortalece muchísimo a este proyecto sí claro sí yo creo que el tema de la identidad en el en el DeFi DeFi Summer y el tema del bull market del último bull market que hubo también ayudó mucho a impulsar como esta idea de INS se convierte o se quiere convertir en un estándar de identidad y y eso lleva o sea entre más se compra y se vende y entre más se visibiliza INS también más gente empieza a tener ideas acerca de cómo construir encima de de este protocolo que es un poco como la misión o sea ahora estamos tratando de llevar INS a otras a otros networks a a a a rollups a el tools y tal y sobre todo es aumentar las funcionalidades del dominio porque no queremos lo que suceda con con web web 2 que es que básicamente todo el punto com no puedes hacer mucho más porque ellos realmente no se evolucionó el concepto del punto com entonces INS está constantemente innovando para precisamente como traer funcionalidades y que el dominio eso que llamas identidad se vuelva un se vuelva más más completo de alguna manera si tiene sentido lo que digo claro claro oye Eduardo me encantaría también entender un poco más de tu rol dentro de como steward en en public goods entonces entre los diferentes grupos de trabajo que nos contaste tú estás en public goods y cuál es su roadmap o sea qué es lo que quieren hacer qué están buscando impulsar porque entiendo 100% este este enfoque de que hoy en día mucha gente piensa que INS es un nombre cool y también hay muchos especuladores de INS que compran o sea ya todos los dot-it de todas las empresas más grandes del mundo ya alguien los tiene porque creen que eventualmente va a llegar la empresa y se los va a comprar entonces es algo que pasa mucho en Web3 como esta convergencia entre la especulación y los verdaderos casos de uso entonces cuéntanos como un poco del roadmap y un poco más a detalle cuáles son tus responsabilidades como tal o sea qué están intentando empujar y tú qué haces claro o sea nosotros como comentaba anteriormente Public Goods cada cada seis meses renueva su stewardship entonces cada seis meses pueden venir nuevas ideas puede cambiar un poco todo se ha tratado de mantener una cierta coherencia a partir de del season anterior digamos entonces 2022 por ejemplo bienes públicos Public Goods hizo dos cosas muy particulares empezó un programa que se llama Small Grants o las pequeñas las pequeñas becas no sé por qué en español esa traducción me suena horrible pero bueno esa es la traducción que hay y pequeña y estas estos pequeños grants básicamente es un proyecto para que tengan contexto del ecosistema es un proyecto que empezó por alguien de la comunidad que se llama Greg y es simplemente se le ocurrió esta idea de que pudiésemos darle un IF a cinco proyectos dos veces al mes por votación de la comunidad entonces básicamente cada dos semanas en esta web que se llama Small Grants XYZ se suben proyectos se autopostulan o se postulan y la comunidad vota por los top five y esos top five proyectos reciben un IF cada dos semanas si ganaron entonces esta fue una iniciativa que empezó el año pasado en este grupo de trabajo la segunda iniciativa fue darle una beca de me puedo equivocar de la cifra pero creo que eran 1500 al mes o 1200 al mes o por ahí va de USDC mensual a 10 creo que eran voy a buscar la información porque estoy inventando mucha cosa y después es mentira pero básicamente se le daba esta cantidad de dinero a personas que hayan contribuido a la comunidad nunca se les dijo a ellos que esto iba a pasar esto fue algo que ocurrió en diciembre de 2022 y se les dijo ah pueden nominarse pueden postular a otra persona pero al final es decisión personal de los stewards decidir a quién se le va a dar estos fondos y se llamó el scholarship entonces ayer por ejemplo ayer por ejemplo se le vino a la reunión de publicus una chica de Kenia que se llama Helen yo me comentaba como ella gracias a esta cantidad de dinero mensualmente actualmente puede seguir desarrollando cosas para INS sin tener que pensar si su producto que desarrolla tiene éxito o no tiene éxito porque sabes siempre es la limitación es que no sé cómo llegar al siguiente mes entonces durante un año que fue una iniciativa de AFSA esto del año pasado la idea era esa básicamente sí cinco personas recibieron sí eran cinco personas las que recibieron estos fondos así que nada y eran mil por mes ahí está la respuesta mil quinientos por mes entonces nada esto fue una iniciativa del año pasado y este año cuando empezamos con este nuevo cohort de stewards la iniciativa nuestra misión en bienes públicos fue expandir este sistema de becas a algo mucho más constante y que sea mucho más reliable porque ¿qué pasa? hay un gran problema en el fondo de bienes públicos ahora mismo que es que uno básicamente tiene que estar como navegando foros tienes que estar averiguando cuándo es que empieza no sé qué las reglas del juego de cada ecosistema cuando ellos te dan becas y es todo un proceso un poco bastante agotador porque si no eres parte de ese ecosistema no sabes que van a haber becas entonces tampoco tienes acceso a ellas entonces se vuelve este ciclo constante entonces en estos seis meses de bienes públicos del grupo de trabajo se decidió expandir el sistema de becas para hacerlo mucho más confiable que la gente sepa que siempre cada dos semanas por lo menos va a haber un IF disponible para la gente para cinco proyectos del ecosistema o cinco proyectos de bienes públicos y a partir del 14 de abril exacto a partir del 14 de abril lanzaremos dos becas nuevas que es becas de crecimiento que son para cinco becarios cinco proyectos becarios que recibirán hasta 10.000 USDC y lanzaremos las becas grandes que son 50 mil USDC para cinco proyectos también entonces nuestra idea es hacer este programa piloto casi siempre es retroactivo no hacemos nos damos estos fondos o becas a gente para que produzca es al revés es para dárselos porque han hecho cosas relevantes entonces la idea es un poco como hacer este programa piloto de becas de esta versión nueva de becas de abril hasta que se acabe nuestro curso en junio y en julio evaluar cómo ha ido y tratar de repetirlo aumentar la cifra o reducir o ajustar según lo que hayan sido los resultados pero mantenerlo aparte de eso hemos dado 50.000 USDC para Gitcoin para el nuevo round que van a esto es un poco alfa pero para el round que va a haber en una semana creo que empieza el nuevo round de Gitcoin aparte de eso dimos 10.000 USDC para Shelling Point que es lo que mencionaba con Lalo es un evento para bienes públicos que ocurrió en If Denver aparte de eso tenemos fondos discrecionales que damos a proyectos que queremos que se lo hayan ganado o cosas parecidas pero en general nuestra misión es no solamente proveer fondos a un sector que está bastante poco fondeado pero también dar educación acerca de que los bienes públicos existen son relevantes y hay que invertir en ellos porque no es solamente decir que bonito es el parque es ir al parque y cuidarlo entonces es ese proceso constante el que estamos tratando de educar si tu hija o si tu hijo no sabe que tiene que no ensuciar en el parque tú lo educas y ya está no pasa nada entonces lo mismo es con esto si la gente no sabe sobre bienes públicos te toca educar te toca hablar sobre eso te toca que la gente sea consciente que hay un valor implícito en ello y que muchas veces ese valor implícito no es tan tangible a primera vista el ejemplo más claro yo hice un artículo sobre esto en Medium que hablaba sobre mi experiencia en esporto es un evento relativamente pequeño fondeado por las comunidades Lalo creo que también fue no me quiso contestar el telegram entonces no nos vimos pero es un evento que se fondió muy comunitariamente muy localmente pero nadie mide el impacto en la ciudad si ahí había en dos mil personas en temporada baja para porto porque es temporada baja era invierno ¿cuánto de esas dos mil personas invierten en la economía de porto? ¿cuánto de eso significan los hoteles? ¿cuánto de eso significa en networking? en inversiones que ocurrieron por conversaciones hay una cantidad de cosas a nivel de ciudad que impactan en la vida real de gente que no tiene nada que ver con cripto ¿por qué? porque if porto es un bien público lo mismo pasa con if guatemala nosotros if guatemala pasó al proceso de las pequeñas becas que ellos se postularon ganaron un if y me acuerdo que ellos vinieron a la reunión a contar un poco lo que había sucedido con ese un eth que recibieron y nos dijeron tantas cosas que hicieron con un if que yo decía pero ¿cómo tú has hecho tanto con un if? o sea vinieron 100 personas a su gathering porque era un get together era una juntada no era una conferencia enorme como tal pero imagínate la repercusión que puede haber para esas 100 personas el saber que existe cripto el saber que existe un sistema económico paralelo al que tú toda la vida has tenido entonces hay una serie de valores agregados que no son tan tangibles inmediatamente no es un número en duro una cifra dura que yo inmediatamente voy a dar un sponsor y le digo oye tengo esta cifra es algo más a mediano y largo plazo entonces cuesta más verlo y cuesta más percibirlo entonces nuestra misión para este grupo de trabajo durante estos seis meses ha sido tratar de enfocarnos en acceder a minorías también porque esa es la otra las minorías tú no le puedes exigir a minorías que vengan a estos espacios si tú no les permites y no haces un esfuerzo por llegar a ellas entonces esa ha sido como la misión estuvimos en IFPORTO yo iré a IFGlobal Tokio ahora ahora el miércoles 13 si no me equivoco se estuvo en IFDEMBER entonces la idea siempre es tratar de dar visibilidad a los bienes públicos que la gente sea que es igual de valioso que comprar Bitcoin pero mucho menos tangible que ese es como el handicap de los bienes públicos oye Eduardo y me encantaría hacer una pregunta de seguimiento sobre me encantaría hacer una pregunta de seguimiento sobre el fondeo a los 5 proyectos que van a hacer como es eso la gente va a tener que aplicar es retroactivo es como para futuro como como es ese cual es el objetivo de eso cuando y cuando sale claro nosotros tenemos un programa de becas vamos a recapitular un poco es un programa de becas que consiste en 3 tipos de becas las becas pequeñas que son un IF cada 2 semanas a quienes sean elegidos por la comunidad son 5 proyectos que se pueden elegir que recibirán todos los 5 proyectos un IF esas son las becas pequeñas las becas de crecimiento o becas medianas son becas de 10.000 USDC a 5 proyectos y las becas grandes son becas de 50.000 USDC que se le da también a 5 proyectos si no me equivoco la idea de de estas de este programa de becas es que empieces en las pequeñas becas valides tu proyecto o sea presentes a la comunidad te empiezas a involucrar en la comunidad la comunidad sepa quién eres y votes por ti etcétera etcétera y ganes un un fondo pequeño ese un IF que ganas la idea también es que este programa de becas sea para proyectos más pequeños que estén empezando o que tengan pocos recursos o que sean o ¿sabes? proyectos que para un IF sea bastante después el programa de becas medianas o de crecimiento solo se puede acceder idealmente si has ganado alguna ronda de las becas pequeñas es la manera para acceder a los 10.000 para el programa de las becas grandes puede acceder cualquier persona pero se dará preferencia a proyectos que estén bien posicionados en el ecosistema que se haya demostrado que tienen un impacto como bien público que que beneficien a Ethereum o lo que sea dentro del ecosistema de cripto obviamente y la idea es que estas tres becas cumplan una función para los diferentes tipos de usuarios y proyectos que hay en el ecosistema porque antes solo cubríamos a gente relativamente pequeña ahora la idea es cubrir como a gente que tiene necesidades quizás más grandes porque si tienes un proyecto muy grande un proyecto muy interesante o muy desarrollado pero tus contratos hacer un áudito de tus contratos cuesta 40.000 dólares no puedes fondear no puedes fondear un contrato de un áudito de tu contrato por ende tampoco puedes acceder a partnerships porque nadie se va a hacer nadie va a hacer un partnership contigo si no tienes un áudito entonces sabes hay un montón de bloqueos entonces la idea de proveer estos fondos que empezarán a partir del 14 de abril se lanzará oficialmente el programa y será a través básicamente del foro discuss.ens.domains se anunciará también en Twitter que es INSDAO y en el y en la y en el Twitter el main Twitter de INSdomains va a ser a través de un D-form que es una plataforma de como un Google form pero que en vez de usar Google usa tu wallet o usa tu Twitter entonces será un submission que tú enviarás y quedará a la elección de los tres stewards AFSA Coltonillo de elegir entonces a los becarios para los 10k y para los 50k para el un if que da a la discreción de la comunidad la comunidad es la que decide en las pequeñas becas en las medianas y grandes para evitar para evitar influencias para evitar que sabes lo típico de yo tengo no sé cuántos INS y soy amigo de no sé quién entonces ellos son los que se llevan esos fondos serán los tres stewards los que decidirán entonces los que se llevarán esos de las medianas y grandes becas se me hace se me hace bien bonito como el ecosistema mismo crece proyectos que ayudan al ecosistema y es un sistema de purgación también bien interesante un proyecto que no genera nada dentro del ecosistema termina siendo olvidado pero esos proyectos que justamente siguen floreciendo y nutriendo este mismo jardín nada más hacen que crezcan y crezcan y crezcan más e INS es el ejemplo perfecto de esto porque INS no tendría por qué hacerlo igual puede ser una compañía que puede generar revenue pero la chica que nos mencionabas le dan una beca sigue construyendo y con estos grants y con estas becas resuelves un problema del huevo y la gallina del crecimiento del ecosistema web3 porque decías no tengo dinero por ende no puedo construir en el ecosistema pero si pudiera construir un ecosistema podría tener dinero entonces con estas becas eliminas ese primer primer huevo y dices bueno tengo dinero ahora voy a construir y por ende sigues creando este círculo virtuoso de creación de valor dentro del ecosistema claro y eso es una cosa que creo que muchos otros proyectos se han dado cuenta o sea Arbitrum acaba de lanzar y también tiene una pequeña sección de public goods Optimism es todo public goods entonces creo que creo que es una se está volviendo más normal hoy en día fondear public goods pero porque el retorno es obvio o sea no hay no es que hay que pensar no no es que es obvio el problema es que muchas veces la infraestructura o la manera en que se hagan esos fondos no está bien curado entonces evidentemente quizás no hay retorno a tu comunidad pero porque y no es culpa de quien de quien a quien le has dado los fondos es culpa de que si tú has proveído una plataforma y has proveído los fondos asegúrate de cómo tú provees esto a gente que realmente sea builders a gente que realmente tenga valor para tu comunidad no dar dinero porque estamos en bull market o no dar dinero porque simplemente voy a dar dinero porque es lo cool ahora y eso es algo que ahora estamos tratando de de trabajar más evidentemente es un proceso de experimentación yo creo que Gipcoin hizo una gran labor en este proceso educar a la gente de de que los public goods son importantes proyectos interiores han salido de Gipcoin y seguirán saliendo de Gipcoin y y yo creo que esa es la para mí ese es el el siguiente paso el siguiente paso para mí de cripto no es NFTs no es sell bound tokens no es el nuevo protocolo lo que sea que se me ocurra para mí el siguiente paso de cripto es bridging into real life o sea pasar a la vida real a través de de cosas tangibles que beneficien a la gente en la vida real como puede ser un public wow creo que esa va a ser la oración con la cual vamos a abrir este episodio porque creo que habla muchísimo de de la esencia de lo que dices de yenes de los bienes públicos y también algo bien interesante mi querido Eduardo es que 100% de acuerdo fondear public goods es obvio y el retroactive public good funding es muy obvio pero es tan obvio como es obvio que el futuro de la economía va a estar construido sobre ethereum entonces es obvio para nosotros y es obvio para esta comunidad y es obvio para la gente que entiende yenes pero no es obvio para el 99% de la población que está allá afuera intentando entender entonces tenemos bueno espacio cripto y mucha muchas comunidades tienen esta responsabilidad de comunicar de una forma responsable porque esto es obvio porque tampoco es como llegar con una doctrina sabes que pasa mucho en cripto luego así como vean esto es lo más importante si no es como no vean o sea esta es una evolución de los public goods algo que a mí me encanta de los public goods es yo los estudié en la universidad porque estudié ingeniería en desarrollo sustentable y en en términos naturales hay mucha obviedad en bienes públicos entonces y hubo un economista que ganó un premio nobel por la definición de bienes públicos y muchas cosas que hoy en día es muy claro como como incentiva a la gente también por ejemplo a espacio cripto le cayó en la primera ronda de optimism del retroactive public good funding algo y para nosotros fue como ni lo esperábamos la verdad aplicamos porque Ana nos dijo como hay que hacerlo y yo como pues ok dime que hago y cuando llegó fue como wow o sea de por sí era como super bullish en optimism y esto nos va a ayudar a construir un MVP de algo que llevamos pensando desde hace meses y obviamente la primera lección de ese o de las primeras lecciones de ese MVP va a ser optimism no porque tengamos que hacerlo no porque tengamos una duda sino porque es seguir construyendo bajo el mismo efecto compuesto ¿sabes? entonces es muy emocionante si yo me acuerdo que una de las cosas más bizarras que me pasó más bizarras en el sentido positivo que me pasó en Defcon es una persona que tiene un proyecto que se llama Setting Stone no sé si lo llegó a ejecutar ella participó en la hackathon de Defcon de Islatan perdón y ella lastimosamente no ganó pero su proyecto básicamente era un proyecto basado en INS en donde y esto como dicen como se dice en Estados Unidos voy a desbaratar la descripción de este proyecto porque no me la sé de memoria pero básicamente consistía en que en Argentina una X persona hace dos años cometió asaltos sexuales a mujeres en X región de Argentina esta persona iba a ser condenada y cuando va a ser condenada aparentemente hackearon la base de datos del sistema judicial argentino en esa región se borraron todas las pruebas y testimonios contra esta persona y esta persona quedó libre entonces esta chica dijo no vamos a set in stone entonces ella creó este espacio o esta plataforma basada en INS donde cada oficina y cada expediente es un INS un subdomain de INS correspondiente al ministerio al que pertenece y así esos records esos expedientes son impermutables están permanentemente en la blockchain y cualquiera puede acceder a ellos de manera que no es hackeable de manera que esa persona no va a estar libre y yo en mi cabeza dije me acabas de volar la cabeza porque a mí jamás me hubiese ocurrido pensar y usar INS como una capa de protección judicial o sea esa es una de las cosas que a mí jamás me hubiese ocurrido en la vida que era posible usar INS y es un bien público entonces son esas cosas que yo ahí donde yo pensé hay tantas opciones hay tanto de ese universo que podemos explorar que aplica en la vida real de lo cual sabemos tan poco o lo que hemos indagado tan poco que me parece una pena que si yo pongo INS en Twitter me salga el 90% que yo estoy vendiendo un domain o que acabo de comprar un domain o que sabes porque ese 10% que no es esa compra y venta es lo que realmente va a hacer que la gente que no conozca que no conoce cripto o INS acceda a INS porque impactó su vida en la vida real porque actually eso tuvo un sentido para ellos sabes entonces no sé para mí es un tema que me emociona por el hecho de yo vengo de un pequeño pueblo de 50 personas en Panamá donde cripto nunca fue un tema donde evidentemente el gobierno se olvida de quién eres tú y tal tu parque está vuelto etcétera hace 40 años atrás y yo pienso de qué manera si esta gente si la gente de mi comunidad de mi pueblo tuviese un concepto de bienes públicos mucho más cercano se juntarían serían más comunitarios y todos ahorrarían todos ahorraríamos y pintaríamos el parque pero no tenemos esa conciencia de comunitaria entonces trasladar estos valores de cripto fundamentales a la vida real me parece vital y nada ya me callo emocionante muy emocionante y también terminamos con este espíritu de de bienes públicos hacer las cosas correctas y creo que el beneficio económico queda de lado cuando tienes una comunidad que que sabes que es la correcta y estás construyendo claro no importa si yo tengo que pagar no sé 20 dólares para registrar un dominio por tres años no me duele gastar esos 20 dólares porque sé que están haciendo algo correcto con ese dinero no se va a enriquecer a una institución sino se va al mismo ecosistema de Ethereum y para mí eso vale muchísimo la pena Eduardo vamos cerrando y siempre hacemos una pregunta y es la pregunta del programa y me encantaría saber tu respuesta porque hablas muy bien y muy bonito del ecosistema así que Eduardo si pudieras tener contacto con Satoshi Nakamoto el grupo de personas o la persona que creó Bitcoin ¿qué le dirías? no le diría que no le diría nada le le invitaría más bien a que use sus reservas de Bitcoin para algo que no sea económico o sea él tiene no sé no me acuerdo el amount of supply que tiene él pero tiene un millón sí él tiene un supply relativamente importante y le diría que que haga una transacción o dos transacciones o aunque sea una hacia algo que no sea económico o sea me lo invento que done Bitcoin a Electronic Frontier Foundation ¿sabes? esta fundación americana que se dedica como a hacer esta X cosa que done medio millón a Bitcoin no sé a que a que fonde cosas que no tienen nada que ver con con un motivo intrínsecamente económico porque en donde una persona tan relevante como él haga ese movimiento others will follow porque es natural ¿sabes? es ese wallet que todo el mundo está viendo que sucede ahí ¿sabes? entonces a mí me da o sea porque me daría igual que me conteste ¿sabes? me es inútil que me conteste algo él pero me sirve mucho más que haga una transacción Eduardo creo que nunca había escuchado nunca llevamos más de 100 episodios desde el episodio 1 hacemos esta pregunta y no lo habíamos no habíamos escuchado una respuesta así y tienes toda la razón es como en lugar de como preguntarle algo y yo obtener información mejor influenció a esa persona para que tenga un impacto más a largo plazo como lo que dices porque ya me imagino ¿qué pasa? imagínate que donar a Bitcoin los Bitcoin Maxis sería como ¿cómo donas al ecosistema de Ethereum? o sea como que sería muchísimo signaling entonces qué gran respuesta y para concluir ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿dónde la gente puede saber más de INS? me interesa más que sepan de INS que sepa sobre mí mentira para cerrar hay varias cosas que son interesantes que sepan como Takeaway la primera va a haber un gran cambio en INS en las próximas semanas acaba de ejecutar el Smart Contract que es el Name Wrapper Name Wrapper para resumir muy básicamente es el cambio de denominación del token de siempre se me olvida el el 721 al 1155 pasa a hacer el 721 a 1155 el INS domain o sea el nombre que tú compras pasa a poder ser wrapped envuelto no sé cómo es la traducción y se convierte en un NFT la potencialidad es que ahora con este nuevo update se puede hacer subdomains antiguamente los subdomains de INS por ejemplo yo.lalocripto.ef no era un NFT era simplemente un subdomain ahora esos subdomains se vuelven también parte del de ERC 1155 y con ello son controlados pueden ser transferidos pueden ser cambiados vendidos y hay una cantidad de cambios que van a venir con eso bastante particulares y bastante interesantes ahora las empresas le podrán dar a sus empleados subdomains si quieren y eso espacio-scripto punto o lalo punto espacio-scripto así y eso permitirá también que el el controlador de ese dominio original también permita y darle permisos que se llaman fuses le permita dar permisos a esos subdomains como él quiera y como ella quiera entonces también los subdominios tendrán cierta independencia de su controlador original eso se acaba de ejecutar la DAO acaba de aprobar esa ejecución de ese de ese nuevo contrato hace dos días acá se aprobó entonces eso va a traer un potencial nuevo para los subdomains así que quizás quizás vamos a ver veremos conversaciones sobre sobre INS y los subdomains y seguramente los errores los bugs lo que sea que ocurra con este lanzamiento nada estaremos en 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 IF Global en mayoría de los IF Global events va a estar INS porque INS es un partnership bastante antiguo entonces siempre pueden buscar a miembros de INS en en IF Global si tiene alguna información alguna iniciativa alguna idea para para INS tienen dos espacios discuss that INS that domains que es el foro tienes que solicitar acceso para escribir pero se te da no hay ningún problema y el otro espacio son las llamadas de la DAO las llamadas de la DAO son para ecosistema y para bienes públicos son jueves a las 6 de la tarde hora europea y 7 de la tarde hora europea son una detrás de la otra cualquier persona es bienvenida son llamadas abiertas en Google Meet puedes traer tus preguntas puedes traer tu proyecto si quieres presentar algo puedes hacerlo si quieres presentar un bien público puedes hacerlo si quieres presentar algo para el ecosistema exclusivo de INS puedes hacerlo entonces esas dos cosas son importantes la otra última cosa para recomendar es que participen en los Small Grants si estás construyendo algo en bienes públicos si estás construyendo algo para el ecosistema participa de los Small Grants es un IF no parece mucho pero si sumas un IF cada mes dos IF cada mes durante un año es relativamente bastante entonces participen no toma nada el formulario es sumamente básico nadie te lo quita si sabes es totalmente on-chain y los becas medianas y becas grandes que empiezan el 14 de abril participen también si tienen un proyecto que crean que vale para estas cualquier pregunta los DMs de Colton AFSA y míos siempre están abiertos AFSA así mismo como se escucha AVSA Coltron.if en Twitter y Vega y Patino en Twitter soy yo y quedo a la orden para lo que necesiten Eduardo qué placer tenerte aquí ojalá no sea la última vez muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno nosotros ya nos conocen Abraham está en Twitter como Abraham CR yo estoy como Lalo Cripto suscríbanse a nuestro newsletter en donde publicamos tres veces a la semana contenido del espacio Cripto y súmanse a nuestra comunidad en Telegram en donde somos más de 1600 personas hablando de Cripto en español en Latam y nos escuchamos en el próximo episodio y pronto tendremos más episodios con Eduardo Vega muchísimas gracias hasta luego gracias gracias